Los sujetos detenidos por extorsión, robo y portación de arma de fuego el pasado sábado en la noche recobraron su libertad ante la falta de elementos en su contra. Sin embargo, apenas amaneció y se presentaron a la Procuraduría de Justicia en el Estado para denunciar a los judiciales que arremetieron en forma arbitraria contra ellos, inclusive según los torturaron. Además que el propietario de la pistola, Mario Apolonio Castillo Morales, ex policía municipal, les dio 10 mil pesos a ellos para dejarlos libre bajo el agua. Los quejosos Jame y Gandhi de apellidos Correa Martínez le dieron gracias a Dios por la justicia que les hizo, pero principalmente se limpia su imagen para que puedan conseguir trabajo. No tuvieron fundamento la declaración que hizo el señor Saúl que nos acusaba de setas, cosa que nada que ver, somos gente de trabajo y se dieron cuenta porque no había elementos necesarios para procesarnos y a mi hermano y a mí nos dan la libertad a las 3 de la mañana, el día de viernes, día de hoy. Vengo a hacer lo público porque nos han manchado nuestra imagen, por declaraciones que desconozco quien haya hecho. Nos culpan de que nosotros extorsionamos, levantamos a un taxista, que traíamos armas, que manejamos cuchillos, muchas cosas, cosa que realmente nosotros nunca hemos tenido realmente, ya que yo no tengo expediente ni por robo, ni por secuestro, ni por nada. Yo respeto cada quien sus trabajos, no estoy con ningún grupo delictivo, quiero aclarar que yo no estoy con ningún grupo delictivo, no me dedico a extorsionar, me dedico a trabajar, soy animador, soy cantante animador, mi hermano es un vendedor de tianguis y que sinceramente estoy pidiendo justicia a las autoridades porque ahorita en este momento mi familia se encuentra nerviosa, nuestros hijos que van a la escuela me dicen que papá nadie se me acerca a mí porque dicen que tú eres Z y no me quieren ni hablar. En relación al arma tipo revolver calibre 38, ¿qué encontraron? Y el taxi 130, ambos propiedad de Mario Apolonio Castillo Morales, ex policía y líder de manifestaciones, dijo lo siguiente. Este se me olvidó bajar mi arma, bájalo en tu casa por favor para evitar problemas, mi hermano baja ese portafolio y lo deja ahí y el señor pasa por su arma y es todo lo que sabemos de él portaba el arma, él portaba el taxi y nosotros en ningún momento, el señor Mario Apolonio es el responsable del arma, es el responsable del taxi. En la cámara Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivision.